¿Cómo es el casco de Iron Man por dentro? Obviamente depende del modelo de armadura, teniendo algunos trajes e incorporado una mini pantalla encima, donde se encuentran las aberturas de los ojos. Y en un nivel más técnico, estos cascos cuentan con muchos niveles de acolchonamiento, así como procesadores de audio y un casco especial interno que permite controlar sus rutinas al procesar ondas cerebrales de la cabeza de su portador. Vaya dato, ¿no crees?